¡Yao Félix! ¡Se resbala Cucurella! ¡Se la lleva yo! ¡Uy! ¡Yao Félix! ¡Qué coño le ha tirado a la marri! ¡Qué jugador de Yao Félix! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el mejor canal de YouTube en fútbol de habla hispana amigos. Como lo han visto en videos anteriores, hoy vamos a aprender una jugada exquisita, chula, del nuevo refuerzo fichaje bomba Joao Félix. Que según dicen por ahí, es el sucesor de Cristiano Ronaldo. Yo no sé, yo no sé, la gente lo está diciendo, la gente lo está rumoreando. Así que por favor amigo, comenta aquí en la parte de abajo, si tú crees que puede ser el sucesor del comandante. Con este skill saldrás como todo un campeón, como todo un vencedor. No te pido dinero, ni cheques, ni que me deposites. Pero sí amigo, quiero que me regales un poderoso like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Sin más por agregar, amigos míos, empecemos con este tutorial. Sin duda alguna, este regate pana fue totalmente una locura. Se realizó esta semana, pero de verdad, qué buena manera de estrenarse con el Atlético de Madrid. Yo sé amigos que estoy alabando mucho este movimiento, este cañito. Pero en verdad, Joao Félix, tienes mucho, mucho, mucho por delante. Ok amigos, perdón por alabar tanto a este crack, pero en verdad me emociona mucho explicar este tutorial. Solo quiero decirles tres puntos importantes para poder empezar este maravilloso cañito. Primer punto importante para este movimiento, vamos a hacerlo conduciendo el balón. Si lo hacemos con el balón parado, también es válido, pero es mejor que lo hagamos conduciendo el balón para que lo hagamos al estilo de Joao Félix. Segundo punto, este movimiento lo vamos a hacer en la banda derecha. Si tú eres zurdo, lo vas a hacer en la banda izquierda. Y tercer y último punto, es importante considerar que el rival va a estar a un costado izquierdo de nosotros. Si se encuentra enfrente, es más difícil de que entre ese baloncito entre sus piernas. Ok cracks, ya considerando los puntos anteriores, vamos a ir con el primer paso, el cual es, ya que tengamos cerca a nuestro rival, vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia afuera. Una vez haciendo esto, daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante, dirigiéndolo hacia las piernas del oponente. Cuando hagamos este toque, vamos a considerar que el rival va a estirar la pierna. Entonces, si va a estirar la pierna, nuestro cuerpo vamos a hacerlo un poquito hacia atrás para que no choquemos con él y podamos rescatar el balón y seguir nuestro curso con esa bochita, o sea, con el balón. Tercer y último paso, combinaremos estos dos pasos que les mencioné anteriormente, sencillitos, fáciles y humildes, para que así tengamos un pana majestuoso de Joao Félix. El tip o consejo que te doy es que al momento de hacer este pana, lo hagas a una velocidad media. Empieces relajado, empieces tranquilo y ya después cuando empieces a hacer los pasos, los hagas más rápido, para que así el rival no sepa lo que estás haciendo y al último lo sorprendas con un bellísimo caño. Si te gusta nuestro contenido y quieres ver más videos espectaculares, no olvides suscribirte a este canal y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!